TN o Radio con la dirección del señor Rafael Caceta A nivel mundial por eso decimos buenas, buenos días Buenas tardes y buenas noches Buenas tardes De la herencia del amor La herencia del amor La herencia de la madre La herencia de la madre De las paredes La herencia de la madre La herencia de la madre La herencia de la madre La herencia de la madre